El que habita al amparo del Altísimo Hipernota a la sombra del Todopoderoso Diré yo, Ayahue, tú eres mi refugio y mi alcanzar Mi Elohim en quien confío Solo Él te librará Y te defenderá de la peste Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo será escudo y coraza No temerás al espanto nocturno Ni la flecha que vuele de día Una peste que se desliza en las tinieblas Ni la plaga que acecha al mediodía Caerán a tu izquierda mil Y diez mil a tu derecha Más a ti no te alcanzará Hasta que abras tus ojos para ver La paga de los malvados El que habita al amparo del Altísimo Hipernota a la sombra del Todopoderoso Diré yo, Ayahue, tú eres mi refugio y mi alcanzar Mi Elohim en quien confío Solo Él te librará Y te defenderá de la peste Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo será escudo y coraza No temerás al espanto nocturno Ni la flecha que vuele de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la plaga que acecha al mediodía Caerán a tu izquierda mil Y diez mil a tu derecha Más a ti no te alcanzará Hasta que abras tus ojos para ver La paga de los malvados Porque hiciste de Yahweh tu refugio Del Altísimo tu morada No te alcanzará La desgracia Ni la plaga se acercará a tu casa Porque me ama Lo libraré Lo protegeré Porque me reconoce Me llamará Y le responderé Y estaré con Él En la angustia Lo defenderé Y honraré Lo saciaré De larga vida Y le haré ver Mi salvación Amor Morro De larga vida Habita No Po No late rebbe